Los geminianos, mira qué bonita carta, la alegría, la satisfacción, la conexión con el amor, con el compromiso de pareja, pero también con el compromiso personal. Ya siento que me estoy casando con algo y cuando digo casando es porque me quedo. Puede ser un papel, puede ser un matrimonio o ya me quedo en este trabajo, en esta casa, en esta situación. Pero hay algo, Géminis, que llega a tus manos y que tú sientes que allí es donde debes estar, con lo que perteneces, con lo que te hace sentir cómodo, con lo que amas hacer. O para los geminianos que están solteros o con el corazón por allí, solitario. Bueno, me parece que es una energía maravillosa para activar todo lo relacionado con pareja y abrirse a esos deseos. Entender que cuando tú te amas, llega la persona que te apresa también. Los geminianos van a estar mucho más cómodos con la familia, en el hogar, en la casa y en los momentos de disfrute. Así que para Géminis es un tiempo donde, más que la prosperidad y la abundancia, van a retomar esos diciembres de disfrute, de familia, de amor, de gozo. Que tanto necesitaban, ya que desde el mes de octubre se habían sentido obstinados, cansados, fastidiados, apáticos. Diciembre como que les inyecta un poquito de alegría y haz rituales activadores de amor. Por ejemplo, rosa, canela, manzana, flores. Utilicen algunas de esas esencias los geminianos cada vez que quieras para que el humor se mantenga así. Estos próximos 10 días será solamente un abreboca porque hasta los eventos sociales y las actividades las van a tener a millón. Que nos inviten a unas fiestitas de vez en cuando los geminianos. ¿Qué te salen las cartas, Dilia? Ok, con los signos de Géminis sale la carta del colgado, la muerte y el 10 de basto. Aquí las tienes claritas, esa transformación. Es una transformación sobre todo con Géminis que tiene una lucha con ese ego, con esa lucha interna todo el tiempo. Y entonces, la carta del colgado te da las perspectivas de cambio para la transformación. Para que conectes con ese amor y sobre todo con el amor de pareja. Ese tema con las esencias, esencias dulces, viene muy bien aspectado para ti en el 2024, Géminis. Entonces, date el permiso de amar, date el permiso de perdonar, Géminis. Porque tienes el derecho de transformación y sobre todo de sentir esa conexión contigo mismo de alegría. La alegría es algo con lo que tenemos que conectar todos los seres vivos. Mira, y me gusta mucho esto porque también es un mensaje para los geminianos que cambien los viejos pensamientos, costumbres, ciclos y mañas que hay de pareja o a través del amor. Te van en estos instantes a empujar a que te atrevas a probar cosas distintas. Desde la familia, los amigos y la pareja. Así que esos pensamientos del que dirán, esto tiene que ser así perfecto, deséchalos por completo. Ya les hemos recomendado cosas dulces y flores. Así que todo el mes de diciembre, si sea un perfumito bien rico para los geminianos. De hacer permiso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!